Mickey y Goofy se preparaban para su viaje de pesca anual. Estaban muy entusiasmados. Minnie y Daisy les dieron la canasta de picnic repleta de sándwiches. Donald les llevó el protector solar y les desearon buena suerte. Los dos amigos partieron. Minnie y los demás se iban a quedar leyendo revistas, pero decidieron unirse a la diversión de sorpresa y se dirigieron al lago. Llegaron justo cuando Goofy iba a enseñarle a Mickey su técnica de pesca especial. Estábamos pensando en ustedes, amigos, en el sol, los sándwiches y la diversión. Y decidimos acompañarlos, dijo Minnie. Mickey y Goofy se miraron, no esperaban compañía. Donald subió a su bote e intentó pescar con su equipo de alta tecnología. Goofy quiso retomar la clase de pesca, pero en lugar de su caña, había raquetas. Es hora de un juego de badminton, chicas versus chicos, exclamó Kuku loca. Mientras, Donald intentó alargar su corta caña de pescar con una escoba y ató en su extremo un sándwich como carnada para atraer un gran pez. El pez mordió el sándwich y arrastró a Donald esquiando sobre el agua a toda velocidad. Entretanto, las chicas ganaron el juego de badminton y Goofy dijo a Mickey, bueno, al menos ya puedo enseñarte mi técnica de pesca. Pero en ese momento vieron a Donald siendo arrastrado por el pez. El enorme animal lanzó a Donald por una plataforma. Él salió volando. Mickey y Goofy tuvieron una idea para atrapar a Donald, aplicar la técnica especial de pesca de Goofy. Él enseñó su movimiento especial a Mickey y lograron pescar a Donald justo a tiempo. Ya estaban los tres en el bote, pero debían cortar la tanza justo antes de que el pez los arrastrara a todos a la cascada. Donald sacó una foto de su gran pesca ante sí. Zap, cortaron la tanza y perdieron el pez. Y a Donald. El pato voló por el aire pero fue atrapado por una red. Eran las chicas. Gracias a todos, qué viajecito, dijo Donald. Ya a salvo, Mickey les explicó a todos amablemente que era agradable pasar tiempo en grupo pero que él y Goofy deseaban pasar un día de amigos, únicamente los dos. Daisy y Minnie se disculparon por la intromisión, comprendieron y los dejaron solos. Finalmente los amigos tuvieron su viaje de pesca soñado.